¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Bienvenidos nuevamente a su rincón favorito de conversación de corazón de melón llamado... ¡Café de melón! Yo soy Frick Yo soy Yacua Y bienvenidos oficialmente a esta segunda temporada del podcast favorito de Latinoamérica y España unida ¡Oh, cómo te extrañé, soy yo, Frick! ¡Ay, agua! Yo también te extrañé, como si no nos viéramos a diario de todos maneras, no me importa ¡Obvio! Bueno, también extrañé a nuestros oyentes, obviamente Claro, claro, por supuesto Espero que nos hayan extrañado también, ¿eh? Eso espero, eso espero Pero con motivo de, otra vez, el sexto renacimiento de mi canal Porque es que vivo reviviendo mi canal cada rato Espero que esta vez dure bastante Eso esperemos Con todo lo que se está cosiendo entre manos en Frick Army Que también, obviamente, Acua está involucrada en muchas de esas cosas Pues decidimos también retomar este proyecto otra vez Y como hemos tenido bastante tiempo sin grabar podcast Oficialmente podríamos considerar esto como la segunda temporada de Café de melón Porque espero yo que sea un poco más larga Al menos unos 20 o 25 capítulos antes de pasar a otra temporada Recordé por lo que habíamos dicho en el primer episodio ¿Qué cosa? 20 episodios vamos a hacer ¿Cuánto terminamos haciendo? 6 ¡Ah! ¡Qué! 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 ¡Mejor! Bueno, vamos a decir que vamos a estar grabando varios episodios y listo, ya está Sí, no vamos a poner un número como tal Pero tengo esperanzas de que con todo lo que tenemos planeado para hablar de aquí a varias semanas Haya muchos temas de discusión Y como creo que tenemos un poco más de tiempo libre últimamente Bueno, entre comillas, porque tampoco aquí tenemos tanto Pero al menos podemos dedicar un poco de ese tiempo libre al podcast Cosa que también fue nuestro problema en su momento Sí, el tema también es bueno El tema de la facultad, mi vida Porque tengo una vida acá afuera, obviamente No, ¿en serio? No, no sabes Complicada, horrible No, que debes saber Bueno, además Una cosa favorable de todo este tiempo que no estuvimos Haciendo el podcast Bueno, dimos bastante tiempo a todas las noticias que salieron de nuestro juego favorito Obviamente de que estamos hablando siempre Corazón de Melón Así que vamos a tener muchísimo contenido para esta segunda temporada Eso es seguro Correcto Sin embargo, para esta segunda temporada Vamos a empezar con un tema más candente de lo que debería Ya que a pesar de que sabemos todo lo que ha sucedido estos últimos meses Con Corazón de Melón Creo que para iniciar Comprose de Oro esta temporada Hablaremos del foco de este problema Que vendría siendo nada más y nada menos que la misma empresa Que crea y gestiona Corazón de Melón Que es Vivo Bueno, algunos van a pensar Oh, bueno, van a hablar todo Le van a tirar, bueno, M Ya saben la palabra Pero vamos a hablar un poco más sobre sus inicios La historia en general Vivo Cómo inició Obviamente Y hasta la actualidad De cómo están Así es Obviamente Aquí me vamos a engañar Vamos a tirar M Claramente Pero Vamos a hablar igual De forma general Sobre la empresa Como dijo Acá vamos a hablar de sus inicios Su desarrollo Su época dorada Vamos a Dar todo tipo de información Que hemos estado recabando Sobre esta empresa Que al final Nos guste o no Fue la que creó Acá el juego Que hizo que nos dedicáramos Mucho en su historia Mucho en sus personajes Que muchos de nosotros Termináramos siendo Creadores y contenidos A raíz de un juego Que creó una empresa Que por más Sea bueno o malo Tuvo una De las mejores ideas Que se les pudo ocurrir Que fue la Instauración de novelas visuales En Latinoamérica España Europa en general Así como dijiste Como su época dorada Que también fue El inicio de la nuestra Como que nos hizo Conocidos Entre Nuestros espectadores Obviamente Más con otros youtubers Pero como iniciamos Bastante nosotros También Correcto Pero bueno Para empezar con esta conversación Les recuerdo también Que al final del podcast Va a haber Una consigna La famosa consigna Que siempre hacíamos Luego de finalizar Un capítulo Obviamente Hoy no tenemos Nada que leer Ya que con el tiempo Creo que Ni siquiera me acuerdo Cuál fue el último capítulo Que grabamos El último capítulo Fue creo que Con Barbaricia Puede ser No, no, no El último que hicimos Fue el de Castiel El de Castiel Sí, sí, sí Qué bonito Y bueno Como tal No tenemos la consigna A la mano Pero que sepan Que el final De este capítulo Van a tener la consigna Que van a poder Responder a nuestras Redes sociales Arroba Café Piso De Melón En Twitter Y en Instagram Donde en una imagen Van a poder Responder Esta pregunta Por si aún No nos han seguido En las redes sociales Aprovechen que ahí Siempre estamos al tanto De todo lo que nos ponen Porque si responden Puede que para el próximo capítulo Nosotros opinemos Sobre su comentario Y salgan en el podcast Así es Y capaz que nos matamos Con algún comentario No, mentira No ha pasado Pero no descarto Que pueda pasar Prepárense Hagan enojar a Frick ahora No, por favor No me hagan enojar Que saben que no les gusta enojar No empieces tan temprano Aqua, por favor Es que fuiste muy conocido Vamos a la realidad Fuiste muy conocido por eso O sea, yo soy conocido Por el meme de Melody Melody ya ni sale ¿Podemos pasar página con Melody Y hacer como si no existiera? No Vamos a mejor hablar Con el tema del día de hoy Muy bien Ya hablamos de eso Me parece fenomenal Pues empecemos hablando un poco Sobre cómo nació Bebop ¿Qué es Bebop? ¿Por qué es Bebop? Esas preguntas que quizás Muchos de nosotros Nunca nos hemos preguntado Pero que deberíamos estar Conscientes de su existencia Obviamente Esto también puede ser Una buena información Para los que están Recién empezando En el mundo de los otomes Correcto Que sean bienvenidos Pues deben saber que Bebop O como ya lo hemos mencionado En principio no era una empresa Que estaba ideada Para crear novelas visuales Ya que en 2006 Que fue el año De nacimiento De esta empresa Bajo el nombre De WebExpect Fue una empresa Que estaba dedicada En principio A juegos de navegador Eso es a lo que Ya estábamos claro Sin embargo Los primeros juegos Que nacieron Por parte de Bebop Realmente no tenían Ni siquiera La más mínima esencia De una novela visual Recién estamos Descubriendo esto De parte de Bebop Obviamente Bueno Como toda empresa Tiene que empezar Experimentar Saber para qué lado Podrían tener Bastante éxito Y ellos empezaron Con otro Otro tema Nada que ver Del romance Correcto Porque De hecho De los primeros juegos Que habían Antes de la era dorada De Bebop Que venía siendo Desde el 2006 Hasta el 2011 Empezaron con juegos Como por ejemplo El famoso juego De los hamsters Que ya hemos mencionado Varias veces En el podcast Pero que nunca nos Recordamos su nombre En este caso Se llama Cromimi Que era un juego Donde tenías Una mascota virtual Y tenías que Gestionarla Y todo lo demás Como si fuera un tamagotchi Básicamente Nunca lo Nunca lo había Terminado de jugar Porque me había Conocí a Bimo Obviamente En su época dorada Con corazón de melón Y vi ese juego Y nunca me llamó La atención La verdad Si me había llamado La atención Su juego El segundo juego Que habían sacado Que era Miss Moda Que fue un año Después de Que estos Habían creado Su empresa Si de hecho Yo en Cromimi Ni siquiera Bueno Que ni siquiera Me llegué a meter En la página ¿Tú crees que me acuerdo De la interfaz Siquiera para nada? Yo me acuerdo Solamente del hamster Y listo Que eran unos Unos ojitos tiernos Y después hasta ahí Ya Es que solo Nos acordamos Del lobo Pero bueno Otro gallo Cantó con Miss Moda Ya que Miss Moda A pesar de que No le llegan los talones Como tan infama A corazón de melón O juegos adyacentes Antes del 2011 Era su juego Más popular Sobre todo Porque comenzó Como ya se sabe Esta empresa A gestionar juegos De chicas En general Hoy en día Luego de Mi constante lucha Con las redes sociales Y con Vimo Sabemos que Podría considerarse Simplemente Una empresa Dedicada a juegos De novelas visuales Quitando de por medio Directamente A todo lo que Conlleva Al género Bueno También porque A esos años Todo estaba Un poco más Dirigido A chicos O a chicas Y bueno Era el pensamiento De esos años Así que no podemos Hacer nada Pero agradezco Que ya eso haya cambiado Pero en fin No Volviendo al tema Miss Moda Fue el juego Más popular Desde el 2006 Desde el 2011 Ya que Tenía una temática Interesante Una temática Interesante Ya que fue El juego De moda Más popular De Francia Si yo me acuerdo Que bueno Me lo habían Cuando había empezado A subir con Corazón de Melón Muchos me lo estaban Pidiendo Por favor Juega Miss Moda Miss Moda Y terminé haciendo Videos Y creo que Los terminé Bueno Después de lo que Había pasado Los terminé borrando Pero me había encantado Bastante Pero a ver Miss Moda Tenía historia No Miss Moda No tenía historia Tenía bueno El desarrollo De tu modelo A ver Cómo iba avanzando Hasta ser Una modelo profesional Y tenías competencias Con otras chicas Online Para ver Quién tenía Más puntaje Y así Ganabas experiencia Y podías desbloquear Otras prendas Ah Vale Comprendo Entiendo Pero Aparte Aunque Su foco principal Eran juegos De chicas Hay unos juegos Bastante extraños Que no llegaron A explotar Como era de esperarse Como fue el caso De Sector 18 Que estoy seguro Que nadie Que está escuchando esto Ha escuchado este nombre No Y encima Me parece Estoy viendo la página Que Está todavía ¿Está todavía? Está todavía El juego También habían sacado Otro juego Que nada Que ve Que es Space Fight Si lo dije bien Ese juego Estuvimos buscándolo Pero Se borró Se eliminó No hay Al parecer Lo cerraron Ya Claro Sí La existencia De este juego Quería buscar un poco más Para ver de qué se trataba Pero creo que Para mí Era algo así Como un simulador De Una nave espacial Podría ser Bueno Creo que supone Por el nombre Es lo que parece Y en cuanto a Sector 18 Al parecer Se trataba Del primer simulador De Bomberos En Francia Donde Directamente Tenías una especie De central de bomberos Y tenías que hacer Que funcionaran En general Que Si te ponías a pensar La comparación de juegos La verdad es que No entiendo Cómo eran juegos Tan diferentes Que funcionaban En una empresa Quizás por eso Haya cerrado En principio Estos dos juegos Que no pintaban Para nada De la temática Principal De Vimo Pero Sabemos que existieron Y de hecho Algunos fueron vendidos Por ejemplo Chromimi Actualmente Ya no forma parte De la lista de juegos De Vimo Ya que fue vendido A otra empresa En el año 2018 Y obviamente Este es Sector 18 De todas maneras Estoy viendo Que Sector 18 Ni siquiera fue un juego Creado por ellos Sino que fue un juego Que compraron Y posteriormente Cerraron Además también Existían otros juegos Como Rue du Freak Y Waf 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 Que bonito Que bonito nombre Pero bueno Rue du Freak En principio Era un juego Que estaba enfocado A Los bienes raíces Y era una especie De juego Multijugador Ya que Había que Simplemente ganar Mucho dinero Convirtiéndote En El maestro De las bienes raíces Fue eliminado En el año 2015 En este juego Así es Y bueno Waf Waf De hecho Era bastante parecido A Cromimi Ya que Tenías Un perrito Que tenías que cuidar Al final era lo mismo Pero con Otro animal Claro Decorar Bueno Podías decorar tu casa Y jugar con él Todos los cuidados Que tendría que tener Un perro Verdadero Así es Estos dos juegos Fueron Sacados del mercado Por completo Y también hubo Otro Que fue más Como una aplicación Que salió En la App Store Llamado Power Princess Pero este Creo que no duró Ni siquiera un mes Porque no tuvo La recepción Que se esperaba Ya que Simplemente trataba De una princesa Llamada Pastel Que tenía Que salvar A su príncipe Pero Estos juegos Tanto Waf Waf Power Princess Como Redufrick Fueron Eliminados Por Vimov El 2015 Recuerdo Pero Una sola vez Lo jugué A este Pero después Como que me cansé Y dije No Prefiero corazón De Melón Yo ni siquiera Llegué a jugarlo La verdad Como tal Vimov Empezó A crecer Fue ya después Del año 2011 Con la creación De que se convertiría En su juego Principal De ahí en adelante Que sería Lo que marca Un antes y un después En la empresa Que fue corazón De Melón Este Como ya saben Fue creado En el año 2011 Teniendo una estética Un poco más Minimalista Los diseños No eran Tan Elaborados Ya que Al parecer El departamento Creativo Era más pequeño De lo que es Ahora Por lo que Los diseños Llegaron A ser Más detallados Fue después Del capítulo 5 Después de la creación Del departamento Creativo De Vimo Claro Además Creo que No solamente En sí Habrá sido Por el corazón De Melón Que fue un Juegazo Sino que se hizo Bastante Pulpulay Y les fue Bastante bien Porque empezaron A sacarlos En varios En varios idiomas A sus juegos Inclusive El español Que en ese momento Me acuerdo Que yo iniciaba Con los juegos Otome No encontraba Ningún juego Otome En español Todos eran O en inglés O en japonés Y al leer Encontrado Corazón de Melón Digo Este va a ser mío Y de hecho Esto también hizo Que en caso De Aqua Personas que querían Ver otomes En su propio idioma También Había el caso Como el mío Que no conocían Para nada El término otome No sabían Ni siquiera Que era una novela visual Que comenzaron A introducirse En este mundo Poco a poco Y gracias A Corazón de Melón Fue que empezaron A conocer Otro tipo de otomes Otro tipo de novelas Se interesaron Diferentes Juegos De la misma índole Y creó Como tal Una comunidad En las redes sociales Que estaba enfocado En el disfrute De las novelas visuales Que si bien Este no Obviamente No es el tipo De juegos De la grado De todo el mundo Porque básicamente Se centra En leer En leer Uno que otro Diseño Uno que otro Detalle visual Que llame la atención Pero al fin y al cabo Sigue siendo una novela Una novela Que lo único Que nosotros Estamos haciendo Realmente Es leer Una historia Ya prefabricada Que de vez en cuando Tenía otra respuesta Que tú podías elegir Pero la historia Era lineal La historia Tenía siempre El mejor final Para la ruta Que fueras Independientemente De cual tuvieras Así que Era una especie De Campaña Algo arriesgada Porque no Parecía ser El tipo de juegos Que a alguien Le interesaría Pero al parecer Dieron con el blanco Y llegaron A un target Muy bueno Y muy amplio Y probó Que muchas personas Se interesaran En este tipo de juegos Así que Muy bien Para Vivo En ese caso Sí Y creo que también Fue gracias A esas hermosas Ilustraciones Que al tener Las mejores respuestas Con tu chico Te daban Y desbloqueabas Una ilustración De vos Con tu chico Pues Corazón de Melón Luego de Instaurarse Como el juego Principal de Vivo Posteriormente También empezó A crearse Su distribución De mercancía De sus productos Que llegaron A diferentes partes Del mundo Entre ellos Está el famoso Manga De Corazón de Melón El cual Fueron 5 tomos Distribuidos Que cada tomo También tenía Su respectivo regalo Podías tener Punto de sección Podías tener Chapa Podías tener Un montón De cosas Que venían Junto Con el manga Creo que Un conjunto Especial Y Podrías desbloquear Que vendría a ser A un personaje Pero obviamente Que no se te ponía En el juego Sino Que se te ponía En la sección De tus objetivos De tus objetivos Los corazones Que tenías Pero no tenías Información De él Igual Obviamente Pero lo tenías Ahí Posteriormente Esta opción Fue eliminada Y aunque Comprar los tomos No servía De nada Después Porque ya no Ganabas el conjunto Ya no ganabas Nada No sé por qué Quitaron eso No me parece Lógico Al fin Al cabo Eso ya estaba En el código Del juego Pero al fin ¿Quién soy yo Para andar criticando A estas alturas Cuando ya Lo criticaré Más tarde No déjalo para el final Ya le vas a tirar Toda la M Que quieres Pero bueno El punto es que Existían los mangas Existió un pequeño Corto animado Que era como Una especie de piloto Que no llegó a funcionar Ya que no fue gusto De la directora creativa Chino Mico Así que fue cancelado Pero aparte También existían figuras Figuras que Eran Pequeños muñequitos Que nosotros Podíamos comprar Y coleccionar Estilo chibi ¿No? Sí Era más estilo chibi Que otra cosa Eran muy bonitos Yo siempre los quise Pero actualmente Ya no los están Distribuyendo No Eso se terminó perdiendo Así que Nos terminamos quedando Con las ganas Y por otra parte También empezaron A crear aplicaciones Externas al juego Como por ejemplo El famoso Dream of Que quizás Algunas personas No lo conozcan Ya que es algo Bastante antiguo Que era una especie De alarma Donde estaban Los tres chicos Principales del instituto Que son Castiel, Nathaniel y Lissandro Donde tú elegías A uno de los chicos Para que te funcionara Como alarma Entonces cuando te despertabas Recibías un mensaje De tu chico favorito Y te salía Tu chico En una cámara Y de hecho Ahí estaba la opción De que si pagabas Te salía la versión Sin camisa De ellos tres Era como Ah Nunca llegué A hacerlo Así que lo tuve Que hackearse No lo hagan De todas maneras Era como Tonto pagar Solo para verlo Sin camisa Y luego en Google Encontrabas la imagen Y ya Quedó lo mismo Claro Ya es Operatoría Pero Sí Lo malo de esto Bueno Es que Esa aplicación Solamente estaba En idiomas francés No estaba Ni subtitulado Ni nada Así es Pero bueno Para lo que Servía realmente Solo era para que Uno nos los traste Despertara Que tanto querías Saber Solo querías Escuchar la voz Francesa Y bueno Esto es gracias A nuestra creadora Que fue Chinomiko Gracias a ella Que podemos disfrutar De Corazón de Melón Y de otros juegos Que también creó Para los que no lo sepan Corazón de Melón Al menos En lo que era Al inicio De Corazón de Melón Fue creado Y fue dirigido Por Stephanie Annelies Sala Mejor conocida Como Chinomiko En las redes sociales Ella fue La encargada principal De la mayoría De las cosas Del juego Creada en las ilustraciones Ropa Los personajes Y los escenarios Del juego O sea Para mí Todo La encargada De todo Exacto Eso solo al principio Que luego Eso cambió Como ya hablaremos Más adelante Pero Si es cierto Que Chinomiko Básicamente Se convirtió En la cara Del juego Ya que Ella salía Del juego Al principio Era la que te daba Las instrucciones Al principio Y poco a poco Se mostraba Ella como La persona Encargada Y que mucha gente Que jugaba El juego Sabía Que ella Era Prácticamente La dueña De corazón De corazón De melón Lo cual Hacía que Mucha gente La idolatrara Había muchos Fanales Incluso De la propia Sinomiko Estima que Las terminaban Invitando A bastantes eventos Donde Ella Estaba En su puesto Con Mercancías De corazón De melón Y La encontrabas Ahí Para firmar El manga Exacto Por ejemplo La famosa Japan Expo Donde En numerosas Ocasiones Se presentaron Los de Deemo Para poder Anunciar Incluso Cosas Nuevas Como Por ejemplo El anuncio Del secreto De Henry Que lo hicieron Directamente En la Japan Expo Así que Ella fue la que Aparte de Crear Directamente Muchas cosas De corazón De melón Muchos aspectos Importantes Que actualmente Son parte Del juego Ella fue la que También empezó A crear Otros juegos Como fue Por ejemplo Eldaria Moonlight Glovers Manteniéndose Como la Directora creativa De estos juegos Actualmente Ella No Furge Como Un ente Principal Dentro de las Decisiones De Beemo Por lo que Ya hemos visto Durante los últimos Años Y Se dedica Más que todo A Incluso Tiene su propio Otome Pequeño Que hizo Que ha promocionado Sus redes sociales El nombre De la novela Que estaba Creando Es Bennett Or Scars Donde Al parecer Habían dos Protagonistas Que eran Melinda Y Rowan Y no hay mucha Información Como tal Sobre el juego Pero la verdad El diseño De Melinda Y Rowan Me gustó Muchísimo Digamos que Bueno Ya nos estaba Tirando Bastantes Spoilers De estos Personajes Porque En el Instagram Iba publicando De sus Personajes Que iba Haciendo Pero Yo pensaba Que eran Solamente Para Dibujar Pero Ya estaba Trabajando En esos Dos Personajes Para Este Nuevo Juego Aquí sale Que Está para iOS Android Y está Para Web Pero Solo está En francés Y en inglés Bueno Traductor Gracias Bueno También sabemos Algunos datos Interesantes De lo Chinomico Que por ejemplo Su nombre De usuario Proviene De la frase Sacerdotisa De sangre La 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 Su Su Colores Favoritos Son El Morado Las Variaciones De Tonos De Sangre También El El Rojo Y El Negro Y Lo más Irónico De toda Esta Historia Sobre gustos Personales De Chinomico Es que Sus Tres Chicos Favoritos Son Lisandro Kenting Y Aaron Si Aquí De hecho Donde nos damos Cuenta De que Chinomico No tuvo Participación A la hora De elegir El tema De si se mantenían O no Las antiguas Retas Porque incluso Ella en sus redes Sociales Se ha pronunciado Diciendo que Ella quería Que se mantuvieran Las redes Sociales Y no fue Decisión de ella Mucha gente Incluso la criticaba A ella Y la culpaba A ella De las decisiones Cuando al final No era ella La que tomó Esa decisión Claro Para mí Digamos que Vimo hizo A vos te gustan Estas tres rutas Los vamos a sacar Que malo Serían con la propia Creadora de su juego Y miran lo que Terminaban haciendo Así que si No bueno Vamos a dejarlo Para después Hablar más de la empresa Si Bueno Entre los juegos Populares De Vimo Que Son los que Nosotros conocemos Más Aparte de los que Ya hablábamos Como Miss Moda Y Cromimi Está Por supuesto Corazón de Melón Que es el principal Sabemos que Corazón de Melón Trata sobre la historia De Zuclet En el instituto Un nuevo instituto En el que ella Se muda Donde Tiene simplemente Que vivir su vida Adolescente Y pasan Muchas cosas Dentro de ese instituto Entre ellos Descubre secretos De sus amigos Traiciones La vida normal De alguien Si Es lo que conocemos Como un recuento De la vida Cosas típicas Que nos pasarían A nosotros Pero lo vemos Plasmado De una protagonista Y que tiene Una buena Enseñanza En algunos momentos Si Este juego Siempre nos dio Muchas enseñanzas Sobre Tocó temas Muy interesantes Como La violencia Doméstica La amnesia El tema De la adopción Por padres Fallecidos Al final Incluso hasta la Violación Tocaron Cuando hablaron De Eva Así que Fue bastante Interesante Ver temas Tan fuertes En un juego Que al principio Se trataba Simplemente De una chica En su vida Normal En el instituto Claro Obviamente Después empezaron A sacar más temas Cuando pasaron A Corazón de Meloni En la universidad Un poco más Arriba Correcto Y que posteriormente Siguió Es una tercera temporada Que fue Corazón de Meloni En el amor Donde ya veíamos A nuestro protagonista Que ya había pasado Sus dos primeras etapas De la vida Ahora en el mundo laboral Con una pareja Más estable Que es gracioso Eso que si te pones A pensar Corazón de Meloni Al final Se basa mucho En el público objetivo ¿A qué me refiero con esto? En el instituto Las personas que empezamos A jugar Corazón de Meloni Éramos personas Que estábamos en el instituto Y vivíamos mucho Lo que ya sucedió Que pasaba En la universidad Ya muchos de nosotros Estábamos cruzando La universidad O estábamos culminándola O Vayan a saber En qué momento La universidad se encontraba Pero Los que se encontraban Al principio jugando Desde el 2011 En el instituto Era casi De ley O al menos La mayoría Estaban cursando La universidad O la acaban de terminar Pero se sentían Identificados al respecto Y luego Salió del amor Que es cuando Ya nosotros Ya estábamos Un poco más Metidos En el mundo real De los adultos Como se podría llamar Y también De alguna forma Nos sentimos Identificados A la perspectiva De vida De Sucre En el amor Bueno también Corazón de Meloni Nos acompañó En toda Nuestra travesía En la vida También O sea Nos sentimos Bastante identificados Por eso Y capaz que Por eso Le tomamos Bastante cariño Correcto Además El juego Ya lleva 11 años 11 años 11 años Dios mío Me siento viejo Yo también Bueno Igual yo todavía No había conocido A Corazón de Meloni Después de 4 años De su creación Creo Yo se lo conocí No Yo lo conocí Fue en el 2012 Creo Sí, en el 2012 Dios mío Bueno No me acuerdo Que había conocido Corazón de Meloni Pero Viendo solamente A YouTube Es como Planes Sucre Después ahí Como que empecé Otra vez Vamos a jugar Vamos a probarlo Y termina enganchando Y mira A donde estoy Correcto Luego De Corazón de Meloni Surgió también A manos De Chinomico La idea De crear Un mundo más fantasioso Creando así El Daria Este juego Empezó únicamente En Francia A diferencia De todos los demás juegos Solamente Salió en Francia Al principio Más que todo Como para ver Si realmente Enganchaba Cosa que Efectivamente Pasó Creo que El Daria Después lo pasó En español Después de un año De su estreno Si creo que fue Después de un año Pero básicamente La historia Del Daria Trata sobre Gardián Una chica Humana En teoría Que Tras un paseo Por el bosque Termina fumándose Unas setas mágicas Y termina apareciendo En Un mundo Fantasioso Donde existen Humanos Y criaturas Mitológicas Donde Donde ella Descubre Que al parecer Posee Sangre Especial Sangre Mágica Por lo cual No puede Volver a su mundo Para los que Inicia Perdón Bueno Realmente Eso pasa En los primeros Capítulos Y Esa es la Trama De la historia Claro Que ella Tiene que Pasar por este Mundo de fantasía Y descubrir un poco Más sobre su Pasado De por qué Ella posee Este tipo De sangre Y aparte Es una sangre Bastante Especial Según lo que Dicen Y bueno Hace Bueno Ya hace Un año Más o menos Creo que Ya pasó Bastante tiempo Habían sacado Ya la Segunda Temporada Del Daria Así es Pasó de ser Del Daria Origins A el Daria De New Era Es interesante Porque el Daria Yo como tal Dejé de jugarlo Por completo Luego de que Pasó El problema Del incendio De la base De datos Donde se encontraba La información De las cuentas De Vimop También había pasado Con Corazón de Melón Sin embargo Con Corazón de Melón Ellos estaban respaldados Pero el Daria No lo tenían respaldado Así que Se perdió Mucha información Yo de hecho Perdí toda la información De mi cuenta Y por eso Para que voy a seguir jugando No Yo me acuerdo Que lo había Dejado de jugar Creo que A partir De los últimos Cuatro Episodios Que faltaban Ya después de ahí No quise saber más Más después Del final Con mi Ezra Que era mi ruta principal Donde después De la segunda temporada Hicieron lo mismo Que hicieron con Corazón de Melón Eliminaron algunos Lo intenté jugar Varias veces A mí realmente El Daria nunca fue Mi juego favorito De los de Vimop Pero Lo jugaba más que todo Porque me lo pedían mucho Y A pesar de que Realmente No me entretenía Del todo Era gracioso Pues grabar De hacer chistes Al respecto Por ejemplo El famoso chiste De la botella De Ewely Nunca se me va a olvidar Ay no Por favor Sí Pero Si entonces No era Tu juego favorito ¿Qué ruta eras? Yo estaba Siguiendo la ruta De Lifton Claro Para ese momento No había todavía Ruta de Lifton Pero mi Intención era Llegar hasta allá ¿Y ahora En la segunda temporada Se hubiese seguido? Ni he tocado Oh no Ahí sí Ni sé de qué va No tengo ni la más Mínima idea De qué va Así que no puedo Ni decirte Pero si tuviera que elegir Por Vista Yo diría Que me iría Capaz me quedaría por Lifton Pero también me iría Por el otro El nuevo ¿Cómo se llama? Matthew Matthew me parece mono Ay yo también Lance Me gustaba muchísimo En el Origins Y dije que si Fue aligable Me iría por él Pero luego Le cambiaba el diseño Y no me gustó No Bueno Hay que tener en cuenta Que pasaron un par de años También Y la gente ahí había cambiado Ya Pero igual Se veía más guapo Le gustaban malotes Pues claro Obvio Bueno Después de Este estreno del Daria Después La Champagne Que había ido Chinomico Ahí habían presentado El secreto de Henry Otro juegazo Que me hizo llorar El Famoso Hannah Montano El Hannah Montano El secreto de Henry Es un juego muy interesante Porque es el primero de esta lista Y creo que el único de esta lista No No Solo el primero Es el primero de esta lista Que no está bajo la dirección De Chinomico Ya que lo hace otra persona El secreto de Henry Es un juego muy bueno Es una novela visual Totalmente O sea No tiene Rutas No tiene Elecciones como tal De vez en cuando Sí Pero Era una mecánica del juego Pero como tal Elecciones que marcaran El destino De Del juego Como tal No No había Claro Como más Que pasaba en el momento Nada más Pero creo que no había así No había un logómetro Era otra cosa Lo que teníamos acostumbrado Lo que era Con Corazón de Meloni Con el Daria De hecho ni siquiera Había nada parecido No La historia era Totalmente lineal Y Las interacciones Entre Laila y Henry Eran Naturales Ellos Empezaron a tener Sentimientos entre ellos Pues Durante la historia Pero nunca se Nunca hubo ese Sabes Esa Marca que te decía Si tuvieras Si tenías Alto o bajo Logómetro Porque al final La trama era Laila y Henry Iban a terminar juntos Como fuera No había otras posibilidades Así que no era necesario Claro En este caso sería Solamente que Elegías bien las opciones Para poder sacar Una hermosa escena Una escena en especial Pero bueno En resumen El secreto de Henry Va sobre la historia De Laila y Henry Como ya dijimos Donde Laila conoce El nuevo alumno En su escuela El cual tiene Toda la pinta De ser un nerd cualquiera Pero lo que no sabe Ella es que Este nerd Entre comillas Oculta un secreto Bastante grande Que es Una de las estrellas Más famosas del momento Jay El cual su mejor amiga Era muy loca Fanática de él Y ella No le interesa Mucho ese Cantante Sin embargo A pesar de que No le interesaba Siempre mostró Un respeto Muy grande Por él Lo que llama La atención De Henry Igual Henry oculta Todo el tema De que él es Jay Por un largo Tiempo Y la historia En sí se basa Sobre como Henry Trata de evitar Incluso que descubran Que es Jay Mientras Trata de vivir Una vida normal Junto con Lyla No Es que ese Me terminó Enamorando La historia de amor De estos dos Yo no he jugado La segunda temporada No Ahí ya llegamos Bueno Ya se había sacado La segunda temporada No la terminé jugando Tampoco Por bueno Me olvidé Básicamente De Beemus Después de todo Este lío Que pasó Ya vamos a hablar De eso Así que actualmente Como que no lo sigo Tanto con sus juegos Igual debería jugar La verdad que lo pienso La verdad me intriga No sé por qué Ni siquiera la he jugado Yo mismo Pero bueno En fin No me acuerdo Que me había llegado Encima Me había escrito Para que me llegue La beta Y me llegó Y jugué ¿En serio? Sí, sí Estaba muy bueno Eso sí Digo lo voy a jugar Lo voy a jugar Y no Luego del secreto De Henry También salió La noticia De un nuevo juego De Beemus El cual fue Moonlight Lovers Para los amantes De los vampiros Ay que yo me morí Bueno El juego fue lanzado Me acuerdo No fue hace mucho Fue hace En 2019 Y creo que Gracias a este juego Fue el inicio De todo este Quilombo Que había pasado Como ya saben Que Donde estaba muy emocionado Por poder jugarlo Hasta que Nos apreciamos Con esa terrible noticia Bueno Este juego Trata de nuestra Protagonista Llamada Eloise No sé si Lo dice así Pero bueno Bueno Es la protagonista De esta historia Donde sus padres Fallecieron Cuando ella era Apenas una niña Muy pequeña Viéndose obligada A vivir Toda su vida En un orfanato Después de que cumplió Los 18 años Ya mayor de edad Fue heredera De una mansión Propiedad Que pertenecía A sus padres Y que había quedado Y abandonada Hasta que bueno Ella fuera mayor de edad Y lo pudo heredar Y de la cual Ella desconocía Su existencia A la vez que cumplió La mayoría de edad Ella es libre Para vivir Su vida A su gusto Por lo cual Ella decide mudarse A la gran mansión Y comenzó Una nueva aventura Sin embargo No imaginaba Que su hogar Estaría habitado Por unos intros Muy particulares Donde conocemos A nuestros vampiros Vladimir Beliat Rafael Hay bastantes Te digo Aarón Mi favorito Eitan Iván Entre ellos Acá tenemos Pero bastantes Había bastante Contenido Pero bueno Se había sacado Historia No era así Algo como Corazón de Melón Que podías interactuar Con todos a la vez Y a partir de ahí Y por ese chico Ellos se habían encargado De crear Una historia Para cada uno Y tenían bastantes Episodios Algo así Como el secreto De Henry De hecho Era interesante Porque Mullen Lovers Tomó Otro Estilo de juego Que básicamente Era Tener Aplicaciones Distintas Solo Para La ruta De cada Chico Cosa que Hace It's Love Si Es otra Novela Visual Pero Es gracioso Que ellos Hayan tomado También Ahora Esa Iniciativa De que Cada Ruta Tiene Una Aplicación Lo cual Hace Que Seen novelas Visuales Independientes Entre ellas Pero Utilizando La misma Historia De base Obviamente Ellos Iban sacando Las Rutas En un tiempo Determinado Cuando Iban Terminando Ya la historia Completa De cada Uno Ya empezaban Con el Otro Y así Sucesivamente Hasta que Empezaron También a sacar Después A otros Personajes Pero No sé La actualidad Cómo Está La cosa Si van A seguir Sacando Otras Rutas Pero Que le fue Bastante Bien Fue Bastante Bien En total En total Bueno Son siete Rutas Y en total En cada Uno Son diez Episodios Así que Es magia Y bueno Por otra Parte Hay un nuevo Juego Que salió Hace poco Que Se llama Un Coven En lo Personal No No sé Muy bien De qué Va Un Coven Porque No No lo hemos Investigado Demasiado Porque Es un juego Que Tampoco Hizo Demasiado Ruido Sin embargo Al parecer Tiene el mismo Estilo visual Que el secreto De Henry Es lo que A mí Me hace Parecer Yo tampoco No O sea Bueno Un cover Había salido Seguramente Entre estos Años Después De que Pasó Todo Esto Con Vimo Donde Ahí Bueno Como ya Dije Yo Dejé De seguir Vimo Y sus Juegos Después De Todo Eso Así Que Muy Enterada De Que Se Llegamos A hablar Más Adelante De Otome Alternativo Un podcast Hablando De otro Otome Pero He de decir Que tampoco Me llama Mucho la atención Al parecer Tiene Trama De brujas Y ese Tipo De cosas Y creo Que igual Solamente Estás Para Para Android Por lo que Veo Para Android Y iOS Así que Si Vamos a Tener que Descargarnos Ese juego Para ver Un poco Su historia Si Capaz Creo que Estos días Voy a empezar A jugar Las novelas Visualas Otra vez Si Yo También Bueno Ya hablando De otros temas En cuanto a la empresa Ya desglosamos un poco Sobre Que es Vivo Como tal Y hablamos Directamente Sobre sus juegos Y todo lo que Han hecho Durante estos años Pero Que tal si Tratamos ahora Aquellos aspectos Positivos Que Vivo Ha Logrado Durante su Trayectoria Cosas buenas Que nos hayan Marcado Durante Todas las veces Que hemos jugado Todas Son Novedades Claro Uno de los que Ya habíamos Dicho Era la Incursión De los Otomes Fuera de Estados Unidos Y de Japón A otros Idiomas El que Más Llamó la atención Fue El del Español En ese Momento Que se Costaba Bastante Encontrar Juegos Otomes En español Ha hecho Que Muchas Personas Se interesen Como ya Habíamos Dicho En novelas Visuales Y existiera Más Creación De Contenido En internet Sobre Novelas Visuales Ya que no era Algo Comúnmente Visto Más que Muy pocos Juegos En determinadas Situaciones Ni siquiera Puedo decir Que muchos Juegos De novelas Visuales Eran vistos En internet O hablaban De ellos En youtube O en twitch Pero gracias A la creación De corazón De melón Se empezó A abrir Más ese Campo Y se empezó A crear Un nuevo Fan Una nueva Comunidad Una comunidad Donde hoy en día Todavía disfruto Con mis amigos La gran mayoría Seguramente Lo habrá pasado Donde conocen A sus compañeros Que hoy en día Son amigos Todavía Gracias a esto Aparte Algo Que también se Destaca mucho Diferencia de otras Novelas visuales Sobre todo Novelas visuales De consola Porque En Los novelas Visuales Al principio Estaban enfocadas Más que todo En consola Que Gracias a Corazón de melón Y Algunas que también Llegaron En esos años Empezaron a distribuirse En páginas web O en aplicaciones Las cuales Fueron Free to play Si bien Daban la opción Por supuesto Como cualquier otro juego Free to play De poder pagar Para poder conseguir Más puntos de acción O movimientos Por desplazamiento O por diálogo O de la manera Que trabajara Cada novela visual El juego Era posible Terminarlo gratis Sobre todo Si estabas al día Si estabas al día Y Ahorrabas los puntos de acción Entrando todos los días Era más que seguro Que ibas a poder continuar Tomar La historia lineal Claro Igual como en los Todos los juegos No me acuerdo Si en secreto de Henry Lo tenía Pero me acuerdo Más de un corazón De melón Y el área Tenías unos minijuegos Donde te permitían Ganar más puntos Para poder continuar Con los diálogos En estos dos Y también Su contenido Era constante Muy constante También en redes sociales Tanto también En youtube Todos los días Teníamos bastante contenido De estos juegos Si porque Por ejemplo En corazón de melón Si bien había momentos En que Estábamos en la espera De capítulos nuevos Bebop siempre metía Eventos Metía cosas interesantes Que nos hacía Interesados en el juego Y nos mantenía interesados En que Cada cierto tiempo Salió un nuevo episodio Si bien En institutos Tardaban como Tres, cuatro meses Por capítulo Era intrigante Y no perdíamos El interés Y bueno También se destaca Que en la universidad En el amor Fueron mucho más constantes Subiéndolo una vez al mes Pero bueno Esto también Puede ser Malo Dependiendo de Cómo se lo vea Pero sí es cierto Que para las personas Que no les gustaba demasiado Esperar tanto tiempo Por capítulos Se mantenían interesados Al ver que Cada mes Había un capítulo nuevo Claro Y también nos permitía Bueno Capaz que Por ese lado Que vos decís también De que puede haber sido Bueno o malo De que se tardaran Unos cuatro O tres meses Nos daban tiempo Algunos Que no podíamos Comprar feas En poder Completar el episodio Y capaz Ahorrar después feas Para el próximo Otra cosa que destaca Mucho Vimo De su gran diseño De personajes En todos sus juegos En el Darya Corazón de Melón El secreto de Henry Hasta en Coven En Coven se me da Hasta muy interesantes Los personajes Me acuerdo De los primeros diseños De los chicos De Corazón de Melón Cuando iban Actualizándolos Ves el crecimiento De lo que era De Chinomico Al principio En la actualidad Era hermoso Iba mejorándose Año tras año Esta chica Y aún así Los juegos posteriores También tenían Personajes muy carismáticos Y no solo en cuanto A diseño Sino también A la historia Y desarrollo De los personajes Durante los juegos Era muy bueno Sobre todo Yo creo que está Como más que todo El desarrollo De personajes En el secreto de Henry Porque me gusta muchísimo Como profundizan En la historia Muchos de sus personajes Dentro del juego Creo que también Bueno Como que estoy Entendiendo un poco Más ahora También por el tema De los roles Al ser bastantes Personajes Como pasó Con Corazón de Melón Tenías que darle Bastantes episodios Para que se desarrolle Su historia Y por eso Terminaron Ciento Cuántos Cuarenta episodios Cuarenta episodios Y en Lo ves En secreto de Henry Que no eran tantos En secreto de Henry Creo que fueron doce Fue como muy anime Pero eran largos Los capítulos Sí Sí Esos sí Eran bastante largos Más largos Que los de Corazón de Melón Creo que Yo terminé haciendo Los jugaba en directo Terminaba haciendo directos Hasta dos horas Para poder terminar O llegar A tratar de terminar Una parte No Yo ni los terminaba Yo creo que tardaba Cuatro directos Por episodio Y cada director Como dos horas No Dios mío Es que eran Demasiados largos Pero bastante entretenido Igual Sí Ahí también saqué Un chiste muy gracioso El pack de Jasmine O sea Yo recuerdo O sea Es que fue un chiste Muy gracioso Que la estima Que yo no sé ese video Pero Estuve riendo Como por diez minutos En pleno directo Del chiste Porque yo había dicho No Que como regalo de Navidad Jasmine Les había enviado el pack No sé qué Y luego estaba hablando Laila con su hermano Y le quita el teléfono Y alguien me pone en los comentarios No Va a haber el pack De Jasmine O no Yo me Yo me he Meado De la risa No Pero bueno Ahora Ahora sería Lo bueno Así Si bien vivo Pudo haber hecho cosas buenas Estamos más que claros Que las cosas que ha hecho mal Ha sido muchas Más Tratamos de sacar Bueno Además aspectos positivos Pero es que No sé si habrá sido Puede Las cosas malas Que nos hicieron Fueron más Y fueron muy pocas Las que recibimos Así es Empecemos por el hecho De que Como muchas otras empresas También les pasa Vivo tiene una gran falta De comunicación con su jugador Terminaron Olvidándose un poco También La opinión De la gente Respecto a sus juegos Mucha gente Por mucho tiempo Se estuvo quejando De diferentes cosas Después de la creación De Corazón de Melón En la universidad En las redes sociales Estaba lleno De comentarios negativos En todo momento Y ellos No se tomaban La molestia En hacer cambios Pertinentes No sé Si Me acuerde Por ahí Nomás Después del quilombo Que hubo Por el tema De los peas De Que Al principio En Corazón de Melón Se terminaban jugando Por los desplazamientos Pero después Acá eran diálogos Y en varios De los diálogos Eran pensamientos De Sucre Que no tenían sentido Y creo que antes Creo que después Lo habían bajado Un poco más Porque Corán Pero bastante Espea No, si Dígame Yo Hace dos días Me puse a jugar Con el sendero En la universidad Los capítulos Que me quedaban Para poder terminar Los fin Y me di cuenta De algo interesante Ellos Ahora Incluso Te mandaban Elegir El vestuario En un diálogo Para quitarte Dos puntos De acción Para luego Hacértelo elegir Otra vez Y es como Ajá Entonces ¿Para qué me mandas Elegirlo? Aquí es igual Me vas a poner La opción Más adelante Es ganas De gastar Puntos de acción No También eso Me acuerdo Un diálogo Que también Te lo contaban Era Continuar ¿Eh? Continuar Y a veces Eran tres puntos Suspensivos De la persona Que estaba hablando Y luego Continuar Es como ¿En serio Me estás quitando Dos puntos De acción Por esta madre? Y encima Después Para las ganancias Como que eran Poca después Eran menos Monedas de oro Y menos Peas Esa es otra Y eso que Por un tiempo Estuvieron dando Más Pero cuando Se calmó La cosa Porque finalmente Se habían dado cuenta De que estaban dando Una miseria Lo volvieron a reducir Es como que Lo hicieron solo Para que nos calláramos Y luego cuando Ya nos habíamos callado Lo redujeron Otra vez Y es como ¿En serio? No Y encima Fue para otras Cosas que Están pasando Que fue En este tiempo Que no estuvimos Subiendo nada De podcast Que pasaron Cosas Que creo Que fue Gracias a En Chinomico Que volvieron Algunos personajes Porque ya saben Que seguramente Que estamos hablando Por supuesto Por supuesto Que lo que sucede Como tal Con corazón de melón En la universidad Y en el amor Es el hecho De que quitaran A las retas principales Bueno Tres de las retas principales Que fueron Kenting En Lisandro Lo cual Creo yo Que Bimob Se dio cuenta De que fue Una idea Muy mala Como ya lo habíamos Mencionado Por el tema De que Durante Toda esa época Se estuvieron Quejando Y quejando Y quejando Todos los días Todos los días Cada capítulo Hasta en el amor Seguían las mismas Quejas De las rutas Y obviamente Incluso tenían Menos popularidad Que las rutas Principales Porque la gente Estaba pegada A estas rutas En general Y que paso Bimob Al darse cuenta De la mala idea Que tuvo Que hizo Vino Y sacó Corazón de melón Vida alternativa De Lisandro Y va a salir La de Kenting Pronto Y luego va a salir La de Armin La de Kenting Creo que va a salir Este miércoles Que a ver A mi lo personal El tema De que quitaran Las rutas A mi no me importa De hecho me pareció bien Porque si daba más Jugabilidad Las personas Por ejemplo Los que siguieron Las rutas de Casting Fue seguir jugando El mismo personaje Con las mismas actitudes Y lo siento Vácula que te diga Pero No hubo cambio En cambio Hasta Nathaniel Fue como jugar Otro personaje distinto Y está bien Y a mi por lo personal Me gustó jugar Las rutas de Ryan A pesar de que yo tenía Como Armin de ruta Más que todo Porque Era interesante Ver otras perspectivas Del juego ¿Sabes? Pero bueno Es una opinión personal Hay gente que no lo veía así Claro Sí En mi caso Bueno Obviamente A mí como A vos te pasó Que habían sacado Esas rutas De Elisandro Que tenía Armin A mí no me importaban Tanto Porque mi ruta Principal Y que amaba Era Castiel Pero Lástima que no Después de todo Este quilombo Que hubo Que no puede terminarlo Porque nos termina El final De la De Corazón de Melón En el amor Se terminan Se terminan Se terminan casando Hay una hermosa Ilustración De ellos No puede disfrutarlo Por esto Eso me da Un poco de rabia Y bueno En resumen También El hecho De la popularidad De las antiguas rutas Hizo que Corazón de Melón En la universidad Del amor No tuviera Esa recepción Que quería Y es por eso Como que siento Un poco forzado Y yo La verdad Yo lo siento forzado La inclusión De la vida alternativa Porque fue como Mira No nos queda de otra Tenemos que atraer A la gente otra vez Porque se nos fue Toda la gente Y necesitamos Que vengan Para la próxima temporada De Corazón de Melón ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces Vida alternativa Porque saben Que van a atraer A la gente Que quería volver a ver A las rutas antiguas Si digamos Igual como que No le veo el sentido Porque ahora Que terminó Corazón de Melón ¿Por qué no sacan Lo que vendría a ser Una La vida Bueno está bien Vida alternativa Pero con más episodios Porque no va a durar tanto Y ya hay que darle un fin Si quieren darle un fin A Corazón de Melón Ya y listo Basta Porque van a sacar La nueva historia De la nueva protagonista Que seguro va a ser Otra vez En el de sus amores Ah es verdad Que van a sacar Otra joven Second class Second class Estaba pensando Así con class Nos van a robar El nombre No Fue nuestra idea Los de mando Que les aplico Una sanción De restricción De juego No sé Mejor Pone tu nombre A este juego Al rol Porque si no Ya me lo veo venir Ojo No te imaginas Que vengan Y me digan Estás haciendo Contenido Ilegal Por parte de Vivo Tienes que darle Las regalías O te vamos A cerrar el canal Ay por favor No Que no pase Bueno Vamos a esperarlo Suerte No Que bueno Paréntesis Gente Para que sepan Y para que aprovechen Que sepan Estamos haciendo Un juego de rol Basado en el mundo De corazón de melón Con el sistema Del musumusu Que es la época De romance Donde aquí Aqua Y nuestra amiga Nat Son las jugadoras Y estamos viviendo Una vida alternativa De alguna forma También podríamos llamarla Pero Que surge En los mismos años En los que Surete estaba En el instituto Pero viéndolo Desde el punto de vista De los alumnos Del segundo año Claro Los protagonistas Obviamente Nuestros objetivos Son otros chicos Bueno Son un anime Todo Pero a veces Que por ahí Nos encontramos Con un otro chico De CDM Quizás Y es bastante bueno Además Gracias a esto Me estoy terminando Estoy terminando De entender A Sucre Que anda Acá Para allá Corriendo Todo el tiempo El instituto Estoy así Todo el tiempo También Fue muy gracioso Que siempre Están dando vueltas Y yo decía Esto ya es broma Pero bueno Fin del espacio publicitario Recuerden verlo Todos los miércoles A las 5 horas Miami En mi Twitch O en el canal de Aqua Así que No se lo pierdan Volviendo al tema Vamos Por supuesto Trabajo con Nazaniel Luego te regresabas Otra vez a tu habitación Luego al día siguiente Volvías A hacer lo mismo Tenías clases Veías a Chani Tenías una discusión Con Yelling O sea Era lo mismo Todos los capítulos Con algo adicional Con la temática Del capítulo Ok Al final Te lo ponía Pero era lo mismo Hacías lo mismo Básicamente Salíamos de ese mundo De la universidad En el instituto Podíamos salir Nos íbamos a la playa Nos íbamos a el camping Podíamos hacer otras cosas Pero acá Estábamos encerrados ahí Y no podíamos hacer nada Todo el tiempo lo mismo No, el amor Era lo mismo O sea El amor igual Era ir a trabajar Volvías a casa Veías a tu A tu novio O novia Entonces al día siguiente Ibas otra vez a trabajar Pasaba algo con Hume Pasaba algo con Castiel O sea Era lo mismo ¿Qué pasa? En el instituto Obviamente Tenías el mismo entorno Del instituto Todo el rato Pero ¿Qué pasa? Ni siquiera Íbamos a clases O sea Incluso cuando fuimos a clase En dos ocasiones Que son importantes Fueron Cuando fuimos a clase De ciencias Y cuando fuimos a clase De arte Pero eran cosas Que no habíamos visto Entonces imagínate Que nos hayan puesto El mismo La misma escena De la clase de ciencias Durante diez capítulos Seguidos Eso Es lo que pasaba En el amor Aparte ni siquiera Había como Algo que llamar La atención Realmente En las clases Era como que ibas Veías clases Y te ibas Esta es una enseñanza Para todos Que ya la vida universitaria Y la adulta Es bastante aburrida Perdóname Pero la universitaria Es mucho mejor Que la instituto ¿Qué le pasa? No bueno Un maquilombo Yo la estoy sufriendo Bueno tú Claro Pero yo la disfruté Ay qué suerte Yo no Jefe Bueno otra cosa Que supongo Que es la que más Nos marcó A nosotros En general Sobre Los problemas Que acarrean A Vimop Fue La ley Ante streamer Y youtubers Que aplicaron Después de Corazón de Belén En el amor Y en juegos Posteriores El decaimiento De su época Dorada Ellos No sé Qué habrán pensado Habrán dicho Que seguro Así la gente Va a seguir jugando Y va a querer jugar Ahora sí Nuestra página Porque hay gente Que está viendo Los capítulos Completos en YouTube Y se están perdiendo Del juego Pero al final Lo único que hicieron Fue que perdieran Más del 50% De sus espectadores Me atrevería a decir Que hasta más Y es fácil Darse cuenta Al ver El canal De trailers De Corazón de Melón Las vistas Rayeron Demasiado Se pueden ver Incluso que empezó A decaer Durante la universidad Tú veías Como los capítulos Empezaban a perder Bastante gente Porque ya había Gente desconforme Por lo de los P.A. Por lo de que La historia empezaba A ser bastante Monótona Pero Ya cuando llegó A El amor Tú comparas Las visitas Que tienen Los trailers Del amor Con los trailers Que tiene El instituto Y es gracioso Porque ahorita Que estoy yendo A la página Para Para poder Darme cuenta De lo que estoy Hablando Tú miras Los trailers De Lisandro Y de Kentin Y tienen Muchísimos Más Producciones Que Los del amor Por ejemplo Estos trailers Del amor Tienen Ocho mil Siete mil Tiene uno Doce mil Como mucho El inicio Bueno De la nueva era Del Daria Tiene cincuenta y siete Y fue Bastante bien Sí Y por ejemplo El trailer Como tal Que anuncia Corazón de Belón En el amor Tiene un millón cuatrocientos Está bastante bien Porque anunciaba Como tal De hecho Me estoy dando cuenta El trailer De Corazón de Belón En el amor Tiene muchas más visitas Que el trailer De Corazón de Belón En la universidad A ver A ver Es verdad Wow Qué raro Pero bueno Ese interés Igual se puede notar La diferencia Porque Decayeron un montón Luego de El instituto Porque los trailers Del instituto Tienen Setenta y ocho mil Veintinueve mil Treinta y dos mil Cuarenta y tres mil Y las de la universidad Empiezan a caer Con dieciocho mil Diecisiete mil Pero ya luego El amor No pasa Ni diez mil Nada Cinco mil Lo que deja entender Que la época buena Fue cuando Los youtubers Seguían subiendo Videos De Corazón de Belón Porque el interés Se mantenía Porque la gente Estaba emocionada Viendo a sus youtubers Favoritos Y créeme Que eso hacía Que todo el mundo Saliera corriendo A jugar Corazón de Belón Porque ¿Qué pasa? Este es un tipo de juego Que crea adición Que por más Que tú lo veas De alguien Tú quieres también Vivir la experiencia Aunque no lo parezca Entonces La gente obviamente Quiere poder Jugarlo de su propia Perspectiva Incluso hacer otra ruta Porque si muy bien Había gente que veía Por ejemplo A Free Carmen Jugar a las rutas de raya Tal vez no querían Ver otra ruta Simplemente querían Jugarlo y ya Y se guardaban La ruta que ellos Querían hacer Y la jugaban Entonces es lo que vimos Como que no Entendió Al momento de Hacer esta ley Y provocó Que simplemente La gente Perdiera el interés Y muchas menos Personas jugaron Cada vez ya Había empezado así Pero yo como Lo veía de otro lado De que yo Lo jugaba al juego Pero había Una escena Algo en especial Que digo Uy ¿Cómo habrá reaccionado Tal persona? Lo voy a ver Eso era lo que más Atraía de los youtubers Las reacciones Correcto Y bueno Al parecer Bimov no Entendió muy bien Esto Y lo vio Como una amenaza Y pusieron esta ley Que al final Causó un revuelo De gente que sigue Quejándose Y Ya cayó Por completo Su edad dorada Tal cual Ahí también Como me vendría a ser Ya te hagas cuenta La pérdida de interés Del público Totalmente Ya se ve Con estos trailers Se nota muy bien La cantidad de personas Que empezaron a dejar De jugar por eso Y lo peor de todo La mercancía La sacaron Totalmente Eso Es de las que más Me duele Sí Ya no Estás creando Más árboles Que me quede Con las ganas De comprar uno El Daria Solamente sacaron uno De corazón de melón Creo que Dos o tres 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 Y mangas O sea Los mangas Son buenísimos No 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 Qué horrible Y yo me quedaba Con las ganas De que hicieran Un manga Del Daria Pero no No le hicieron Pero es que Los mangas De corazón de melón Son buenísimos Hay gente que No los conoce Que Spoiler Quizás Hablamos de eso pronto Pero Son muy buenos Y creo que Incluso Mangas de la universidad Hubiera estado increíble La continuación De Suker Y con los otros personajes No No entiendo Qué pasó Por la cabeza No sé Qué se les pasó Por la cabeza Por eliminarlo También También el tema De la pérdida De interés Al final Como la gente Perdió el interés Hacer más mercancía No hubiera sido factible Y hoy en día Olvídalo Hoy en día Menos Va a haber alguna vez Mercancía Pero bueno Aunque si yo tengo Los mangas Por no Olvidar también Las malas decisiones Que ha tomado Vimov Entre ellas La de sacar personajes Del juego Como fue el caso De los tres rutas Que ya dijimos Que he de decir Otra vez Que esto no fue culpa De Xenomico Gente Esto no fue decisión De ella Ya que yo creo Que el más Craso error Que pudo haber hecho Vimov Incluso sobre Las leyes Anti-streamers Y youtubers Fue desplazar De la dirección General A Xenomico Claro Digamos que Cuando empezaron A tomar las malas decisiones Fue esto El primero Sacan a estos tres personajes El segundo El cambio El sistema De desplazamiento El Lo Lo El interés Del público El La constante Monteridad De los En los episodios Hay uno Atrás del otro Pero todo esto Fue a raíz Del desplazamiento De Xenomico De su cargo Original Al final Corazón de Belón Ahora pasó a ser Hecho a manos De muchas más personas Quitándole atribuciones A Xenomico Que era la que Realmente Conocía bien Su proyecto Tenía su proyecto Ya mejor Distribuido Y La verdad es que Grandes errores Se cometieron Grandes errores Se cometieron Todo porque Quitaron a esa señora De su puesto Ya ella ni siquiera Se encargaba De hacer las ilustraciones Claro Obviamente La vez sacado De esas tres rutas Ya sabemos Xenomico Eran sus tres rutas Favoritas Que se lo terminaron Sacando Terminaron Destruyendo Su creación Su juego Así es Y Me molesta A gente que La critica A ella Cuando ella no pide La culpa Pero bueno Creo que Llegamos Al final De este podcast Una hora Una hora Como ya habíamos dicho Así que Muy bien Sí Una horita Bueno Hay que ver En cuanto a edición Y todo lo demás Pero bueno Antes de Irnos Como ya les habíamos dicho En el principio Del podcast Vamos a hacer La consigna Semanal Esta vez La consigna Será La siguiente Si tuvieras Una empresa De otomes De que serían Tus otomes Qué buena Me acabo de sorprender Sí Le acabo de sacar De la manga Muy bien Díganos Obviamente Síganos En nuestras redes sociales Que Las va a estar Compartiendo Freak Ahí pueden contestarnos Y La próxima semana Vamos a leer Sus respuestas Recuerden Café Piso de Melón En Twitter En Instagram Ahí pueden responder Y estaremos atentos A sus respuestas Para leerlas En el podcast Yo creo que Eso es todo Así que Me despido ¿Tú quieres decir Algo más A cuantas de irnos? Los extrañé Pues bueno gente Hasta luego Recuerden pasarse El miércoles Por Second Class Para que disfruten De una partida Interesante de rol Y nos vemos Y nos vemos En el próximo podcast Bye Bye Bye